Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Buenas noches! ¡Qué emoción tenerlos aquí! Un jueves más, qué emoción, qué locura. No ha mejorado el clima en Miami, pero aquí... ¡Ay, esta mesa está de temblorcito! Hoy sé que hay mucha gente que está aquí de vacaciones. Mucha gente que está hoy de vacaciones. Voy a pedirle, por favor, al equipo que me prendan las luces para poder ver las caras al público que hoy vino de gente de tan lejos. ¿De dónde vino, mi amor? De Dominicana. Gracias por venir al show. ¡Qué emoción! De Panamá. Gracias por venir. ¡Qué emoción! De Panamá. ¡Qué chévere! Gracias por estar aquí. ¡Te quiero, mi amor! ¿Ok? ¿Quién más? De Colombia. Gracias por venir. ¡Qué emoción! ¡Qué chévere! O sea, tú vas con una ullama, una ullama. O sea, nuestras cositas, nuestras papitas. Todas llenitas de tierra. Como siempre, como apuraditas. Como secuestradas de Mérida. Como que venieron en camión por una carretera con curvas. Vienen como asustaditas. ¡Ay, estamos en la capital, muchachas! Llegamos, no sé si van a pedir papeles en la autopista. Esta gente habla raro, no habla como nuestro pueblo. O sea, unas papitas pequeñas, coloraditas, como temerosas. Como, tú sabes, como con vergüenza. Las papas de aquí, limpias y perfumadas. Una papa que no te cae por culo para adentro. O sea, tú sabes que hay gente que inventa mucho. Y lo digo porque la semana pasada traje una noticia. O sea, que la gente inventa mucho. Y sobre todo en nuestro país. Dice, muchachos, yo le hablo a la comunidad latinoamericana. Latinoamérica está atravesando por muchas situaciones difíciles y complicadas. Si usted está desocupado en su casa. No se metan a por culo para adentro. Porque a lo mejor van a un hospital donde no tienen la pinza para sacárselo. Se meten. El otro día se metió un señor que lo denuncia aquí. Se metió un refresco entero. O sea, el de plástico. El de dos litros. Yo no me imagino cuando llegó. Qué vergüenza cuando llega al hospital. ¿Y usted qué trae? Imagino que va así. Es que yo cuando me pongo a limpiar, me desnudo y estaba buscando un refresco. Y me fui para la cocina y me senté. ¡Ay! Se me clavó uno. Señor, eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, se ponen a inventar. No se pongan a inventar. Se meten papas. Se meten lechugas. Se meten. Hacen la ensalada adentro y todo. Tengan cuidado porque luego no hay quien se lo saque. Aquí los alimentos son gigantescos. Y las porciones que comemos, y nos acostumbramos a comer eso aquí. Las porciones no son enormes. Uno va para un restaurante. Para cualquier restaurante gringo. Olive Garden. No quiero que me demanden. Porque si uno nombra una gente. Cualquier restaurante americano. Este es el restaurante. Y uno te dice, por favor, mire, me da un plato para mí. Te traen, marico, una porción triple. Una aina, una pasta con la ensalada al lado que se reboza. Y tú dices, de verdad te viene esa sensación de cuando uno era niño. De que tu mamá te sale porque tu mamá se embata en la oscuridad de tu cerebro. Y te dice, cómaselo todo. Que hay muchos niños en África que están con hambre. Que uno dice, Dios mío, me tengo que comer todo esto. ¿Saben? Uno cuando le servían ese hígado encebollado. Que era un hígado chiquitico. Que era el peor de los platos que yo me podía comer en mi casa. Uno llegaba con esa alegría del colegio a la una de la tarde. Soñando que hubiese papas fritas. Pollo frito. Que era como la comida predilecta de un niño de primer año de bachillerato. Y uno llegaba y la señora que trabajaba en la casa. Nosotros no teníamos microondas. Porque en esa época yo no sé si existían los microondas. Y yo no sé. Hace muchos años atrás, ese primer año de bachillerato. Y la señora de servicio. Ella que tenía sus técnicas de jiu-jitsu. Era una mujer de varina. No habrá microondas. Pero está mi inteligencia que no es artificial. Es genuina. Entonces ella agarraba el plato. Arroz blanco recién hecho. El cigado encebollado recién hecho. Y dos plátanos muertos. Que estaban ahí. Dos tajadas muertas ahí. Y las ponía otro plato encima. Para que conservara su calor. Pero según la maestra de quinto grado. Se formaba lo que se llama la ebullición. Que es cuando el calor va a la atmósfera. Se vuelve. Se condensa. Se hace nube. Y luego llueve. Eso nos lo enseñaron en quinto grado. Con una ollita y una cocina en el salón. Entonces uno. Oh my God. Entonces. Cuando uno llegaba con esa hambre fuerte. Porque uno nada más había comido un tequeñón en el colegio. Tequeñón es. Para todos mis amigos que no son venezolanos. Un tequeñón es un tequeño. Pero con el huevo grande. O sea. Una cosa desproporcionada. Con un hilo. Tú no sabías eso. Un hilo de queso adentro. Eso en Polonia no hay. Tequeñón. Imagínate tú. Serías la bomba en Polonia. Llevar. Muchachos. Tequeñón para todos. ¿Cómo te llamas tú mi reina? Carolina. Carolina. Tequeñón. La locura sería. En Polonia. Tequeñón. Ya te estoy dando una propuesta de negocio. Invaluarle te quiero. Entonces. Nosotros en el colegio. Nosotros teníamos. Sánduche. Arepa. Que es nuestro pan. Y tequeñón. Claro. Para los niños. Porque siempre para los niños. Buena alimentación. Cero harina. Y cero lácteo. Y cero azúcar. Coño. Pero ¿por qué no engordábamos? Porque estábamos secos. Coño. Sería la rechera que teníamos por dentro. O la gana de vivir. Yo me acuerdo que yo en el colegio. Me no joda. Cuando sonaba ese timbre. No joda. Te podían estar explicando. No joda. Pitágoras. No joda. Te podían estar explicando. No joda. La fotosíntesis. Pero yo soltaba ese lápiz. Y salía corriendo. Como que estaba preso. Y la profesora. Que no he terminado. Adiós. Y salía corriendo. Para hacer la cola de la cantina. Y le decía a la señora. Señora. Me da esa la caridad. Señora Gladys. Me da esa la caridad. Me da un tequeñón. Por favor. Y un stick. Que hoy viene como un poquito fallo. Y luego me da para postre una chocochita. Imagínate tú. Un tequeñón. Diez años tenía yo. Me acuerdo yo clarito. Y un tequeñón. Estaban ahí puestos como en una. Como en una. Un hornito que tenían así como para mantener el calor. Ella abría su hornito de plástico. Así como una tapita. Y sacaba una servilletica. Y entonces una cosa larga. Como un pene muerto. Porque entonces. Se lo daban a un niño de diez años. Y la vaina estaba así. De repente. Y uno iba por dos colegios. Buscando para sentarse en el banco. Del recreo. Y uno. Y cuando uno mordía por primera vez. El tequeñón decía. Coño. Está fallo de queso. Fallo de queso. Vino señora Galadita. El tequeñón vino. Fallo de queso. Uno se zampaba. Todo ese montón de harina. A esa hora de la mañana. Chico. Y uno feliz. Tranquilo. Uno jugaba. Después uno llegaba todo sudado para el salón. Feliz de la vida. No te daba ni acidez. Ni mal humor. Ni un coño a la madre. ¿Qué tal estuvo el recreo? Fantástico. Fantástico. Y después uno. Más tarde se zampaba sus chocochitas. Que eran unas galletitas chiquititas con chocolate. Que hay una tan buena. No jodas. Y esas galletas. Estoy seguro que eso era azúcar blanca. De la refinada. De la venenosa. Porque tú sabes que ahora tú. Tú prendes el Instagram. Y aparte de ver todo lo que pueda pasar en la actualidad. Ahí tenemos una cantidad de coach. Que cada vez que le dicen. La azúcar es veneno. Y uno siente una culpa. Ay coño. La madre es veneno. Pero no era que. No era que eran las drogas. Que eran veneno. O sea. En los ochenta. La azúcar era buena. Uno comía una vaina en la mañana. Que se llamaba azucaritas. Que era como un. Como un cereal. Es un cereal. Pero con mucha azúcar. Que te desmayes de azúcar. Entonces uno agarraba su pote leche. Leche entera. Camprolac. Nada de que. Cinco por ciento. Dos por ciento. Tres y medio. Cuatro coma cinco. Leche de almendra. Leche de almendra. Cero azúcar. Leche de almendra. No tiene nada. Leche de avena. Es tuya. Es mía. Leche de soya. Y leche de coco. Ninguna de esa verga. La camprol. La laitea. La que pesaba. Que joven. O la de. La de polvo. Que era. Era más sabroso. Porque uno la echaba en la licuadora. Y. Y eso salía. Es tu mozo. Con una la mano. Enterita. Ahí estaba la vaca puesta. Y uno. Se servía en ese plato. Y después. Full de sucarita. 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 Y uno comía sabroso. Y te decían. Que eso era. Nutritivo. Que te servía. Para el crecimiento. Y la señora. Que trabajaba en la casa. Decía. Va a crecer grandote. Yohar. Pues ya llevas. Dos platos. En su cajita. Y uno. Con esa barriga. Así. Que parecía. Una iguana. Preñada. Flaquito. Y así. Creo que voy a ponerme. Altísimo. Y. Decían. En aquella época. Decían. La marihuana. Es el veneno. Es el. El opio. O de la sociedad. Y entonces. En aquella época. Te decían. Por ejemplo. Tus padres. Nunca te acerques. A nadie. Que fume marihuana. Porque la marihuana. Yohar. Te quema el cerebro. Mi mamá. Me lo decía. Primero así. Y después me decía. Porque si yo. Te llego a ver. Mamá. Tengo 10 años. No sé nada. Libre Dios. Yohar. 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 Que yo te llegue a ver. Con alguien. Que fume marihuana. La coñaza. Que te meto. A ti. Y el marihuanero. Entonces uno. Veía mucho los amigos. Que no. Cuando la gente fumaba marihuana. Que uno sabía. O sea. Casi me da una verga. Yo quiero que me expliquen. Qué fue lo que pasó. Por favor. Que venga alguien. Me lo diga. Llegó la policía. Un marihuanero. Y yo. Yo dije. No. Eso es que se ponen allá atrás. A tocarse el pipí. Y empiezan a darle botón. O fuman marihuana. No sé qué coño hacen allá atrás. Allá atrás. O se besan entre ellos dos. No sé qué coño hacen. Y entonces siempre saca uno. Sonido. Yo pensé que había llegado la policía. Yo dije. Señores. Llegó la migra. A correr. Yo no entiendo. Qué coño pasó. Pero. Si estás esperando. Que se te venzan listas. Faltan seis meses. O menos. Llámanos. No estés esperando. Que te estén llamando. Que sí. Que no. Que tú. Que yo. Que ya va. Que no tengo un carro para ti. Arroba Saudequia. Tú le dices. Mira. Yo estaba viendo el programa George Harry. Y me dijeron que llamara. Porque ustedes me iban a resolver. Arroba Saudequia. Tenemos dos sucursales. Una en Miami. Y una en Homestead. Entras. Pasas a esa sucursal increíble. Son espectaculares. Ves los modelos. Los colores. Los diseños. Que ha sacado. Unos modelos de locura total. Te sientas. Los pruebas. Las camionetas. Los carros. Tenemos carro eléctrico. Y todo. Cállate la boca. Sales manejando rumbo al éxito. Y por supuesto. No tienes que hacer ninguna espera. Ninguna lista de espera. Ni nada de eso. www.saudequia.com Y lo demás. Lo demás lo pones tú.